Hoy es un día muy importante para el jazí de Jabbad. Hoy es el 12 de Tamuz. Es el día del cumpleaños del rey anterior, pero además en 1927, Tov Reich Peisayn, es el día de la liberación de la cárcel comunista en la Rusia comunista del rey anterior y se llama Haga Geula, la fiesta de la redención. Siempre el rey hacía Falbrengens, el rey decía discursos jazídicos y nos explicaba enseñanzas que podemos extraer de la actitud del rey en la cárcel, de la liberación del rey y de una carta que el rey escribió tras su liberación de la Rusia comunista. No es ahora el momento para contar toda la historia porque es una historia larga, pero por lo menos algunos detalles de la historia. El 15 de Sivan, la noche del 15 de Sivan de 1927, los comunistas, la fuerza judía, anti judía, así de loco como suena, de la KGB, de la Policía Secreta Rusia, así se llamaban, fueron a la casa del rey para llevárselo prisionero. La pena que tenía era una pena de muerte. ¿Por qué? Por el fortalecimiento del judaísmo, de la Torah y las mitzvot a lo largo de toda Rusia. El rey trabajaba con total sacrificio, entrega absoluta, dejándose a sí mismo de lado para que todo judío a lo largo de toda la Rusia soviética pueda tener Torah y mitzvot. Por supuesto es sabido que los comunistas, uno de sus fundamentos es que no existe Dios. Estaban totalmente en contra de las actividades del rey. Entonces lo llevaron en prisión al peor lugar que lo podían llevar, en donde la mayoría de las personas que entraban no salían vivos, Spalerna, así se llamaba la prisión, se lo llevaron a la noche y estuvo casi un mes. En ese casi un mes lo torturaron mentalmente, psicológicamente hablando, físicamente hablando, no le permitieron ponerse feeling, el rey es una huelga de hambre. Uno de los asuntos interesantes, por lo menos una pequeña historia, para entender la actitud del rey. El rey contó, el rey anterior contó, que su actitud en cuanto fue capturado fue, yo no voy a dejar que me afecte todo lo que está pasando a mi alrededor. Dios es el creador de los cielos y la tierra, automáticamente yo no voy a dejar que nada de lo que Dios está creando a mi alrededor en este momento, que es todo impureza, muerte, torturas, etcétera, me afecte. Esta fue la decisión que el rey tomó. En base a esta decisión, a lo largo de su estadía en la prisión, tuvo varios eventos, digamos, en los cuales esta decisión lo ayudó realmente a superar las dificultades. Por ejemplo, en uno de los interrogatorios, en cuanto al rey los llevaron a la cárcel, había una mujer que era un oficial que estaba haciendo una serie de preguntas, era un cuarto que estaba lleno de gente, todos temblando, todos con mucho miedo, y muchas oficiales que llenaban un formulario. Y en ese formulario había diferentes tipos de preguntas que le hacían a cada uno de los prisioneros, por supuesto todos prisioneros políticos. Entre paréntesis, en el apogeo de Stalin, Stalin mandó matar alrededor de 30 millones de personas, entre los cuales estaba el REVE también, el REVE anterior. Cerramos paréntesis. Este era el terror que Stalin instauró en la Rusia comunista. Cerramos paréntesis. Ahora bien, en el interrogatorio, la mujer le pregunta al REVE, ¿y cuál es su profesión? Entonces, el REVE contesta, yo soy un rabino y me dedico al análisis de las cosas divinas en el mundo, al estudio del Hasidut. Y la mujer le contestó, pero yo no puedo escribir esto en el formulario, ¿qué clase de profesión es esa? ¿Qué es lo que usted hace? Y el REVE le contestó, a mí no me importa si usted no puede escribir eso. Eso es lo que yo hago. Hay un creador del mundo, hay un Dios, Dios está creando cada una de las cosas, a usted, a mí, todo en cada instante. Esto es lo que yo hago, me dedico a estudiar a Dios. La mujer le dice, pero yo no puedo escribir esto, a mí no me importa, le dice el REVE, escriba lo que quiera. Esto es lo que yo hago. Esa fue la actitud, básicamente, del REVE a lo largo de toda su prisión. Como dije anteriormente, la pena inicial era pena de muerte. Los rusos querían deshacerse del REVE porque era la cabeza, la fuerza y el centro del judaísmo a lo largo de toda Rusia. Los Hasidim organizaron diferentes comisiones y una de las comisiones se ocupó de publicar a lo largo del mundo, literalmente, en el gobierno de Estados Unidos, en el gobierno de Alemania, para que trabajen en pos de la liberación del REVE. Una mujer que fue fundamental, la señora Peshkova, que era la cabeza de la Cruz Roja en Rusia en ese momento. Y ella trabajó arduamente, tenía contactos muy fuertes con el gobierno ruso, con la KGB. Entonces, la pena de muerte la transformaron en una pena de 10 años de exilio en unas islas lejanas de Rusia. Por supuesto, el REVE tampoco iba a soportar este exilio terrible. Era muy duro y el REVE ya era una persona muy débil de salud. Continuaron el trabajo. Esto fue muy duro, muy arduo, con mucha tensión, mucha pena, etcétera. Mucho dolor entre los Hasidim, el REVE. Entonces, cambiaron la pena de 10 años de exilio por una pena de 3 años de exilio en una ciudad un poco más cercana, Kastramá, una ciudad cristiana que había una comunidad judía minúscula. Ahí iban a mandar al REVE durante 3 años. Después, esa sentencia terminó cambiándose por una liberación total y lo liberaron al REVE el 12 y 13, hoy y mañana, porque le informan que el 12 de Tamuz que se iba a liberar, pero había un problema técnico y la oficina no estaba abierta el día del 12 de Tamuz. Entonces, el 13 de Tamuz en la práctica lo liberaron al REVE. Y el REVE dijo varias cosas y escribió una carta muy interesante para el día de su liberación. Y hay montones de discursos jasídicos para el día de su liberación. Incluso hay un video también de uno de los discursos jasídicos. Bendito es el que hace bondades. Ahora bien, el REVE explicó que a partir de su liberación está claro, e incluso por aquellos que querían destruirlo, el gobierno ruso, está claro que sus actividades son legales, porque el gobierno ruso mismo lo libera. Y hay que continuar fortaleciéndose en el estudio de Torah, en la observancia de Mitzvot, el REVE fundaba Hadarim, clases, escuelas para chicos, el REVE construía mikroes, baños rituales para mujeres, y así sucesivamente todo lo que tiene que ver con la vida judía a lo largo de toda Rusia. El gobierno mismo autoriza y fortalece estas actividades. Por lo tanto, aquello que parecía tan negativo y tan terrible se transformó en una ayuda en el judaísmo mismo. Esto se llama, en los términos de Kabbalah, Iskafia. Iskafia significa subyugar, algo que no está de acuerdo con Torah y Mitzvot, uno lo quebranta, lo subyuga. Iskafia, transformación, significa no solamente que esa cosa deja de estar en contra del judaísmo, no solamente que esa cosa se quebranta, por así decir, sino que se transforma y pasa a ayudar y a apoyar a Torah y Mitzvot. Esto es lo que ocurrió en Rusia, Iskafia. Después el REVE continúa su vida, se va de Rusia y termina en Estados Unidos, gracias a Dios, pero esto es para otro Falbrengen, otra clase. Ahora bien, el REVE escribe una carta y en esa carta escribe que no solamente a mí, al REVE anterior, lo liberaron, sino que a toda persona, a Shebechen, Yisroel Yehune, que es llamado Yehudí, que él ni siquiera se identifica como Yehudí, sino que es llamado Yehudí, este es un día de liberación para él. Quiere decir que para todos nosotros, cada uno, en el nivel en que se encuentre, de su identificación con su propio ser, que es el ser Yehudí, para cada uno de nosotros este es un día de liberación, y liberación significa que el alma divina puede expresarse y sale de su cobertura, por así decir, que le genera el alma animal, cada uno puede liberarse en este día, tenemos una fuerza especial para lograr esta queula, esta liberación, y ni que hablar, que este es un día auspicioso para lograr la queula Shleima, la redención final, a través de Mashiach Zitkeinu, a través de nuestro justo Mashiach, y esto, en este día en particular, tiene que ver con este fortalecimiento de nuestra propia identidad de ser Yehudí, de sentirnos Yehudí, de identificarnos como Yehudí. ¡Gracias a Mashiach!